El Congreso de Estados Unidos elevó el techo de la deuda hasta fin de año. Con los 219 votos del Partido Demócrata contra los 206 republicanos, la Cámara de Representantes adoptó el martes un texto que aumenta el límite de endeudamiento en unos 480 mil millones de dólares. La medida permitirá al país honrar sus vencimientos hasta diciembre o incluso hasta inicios de 2022, alejando la perspectiva de un histórico default para la primera economía del mundo. Si no se hubiese logrado la votación, el país habría podido caer en una situación de impago desde el 18 de octubre, según había advertido el Departamento del Tesoro. Pero el texto aprobado el martes solamente pospone hasta finales de noviembre una batalla parlamentaria sobre las finanzas del país. Estados Unidos, que como casi todas las grandes economías, lleva décadas viviendo a crédito en términos de gasto público y ha elevado repetidamente el techo de la deuda. Pero en esta ocasión, la oposición republicana rechaza aprobar medidas de largo plazo para subir el máximo de endeudamiento, porque consideran que sería un cheque en blanco para los ambiciosos planes de inversión en infraestructura y reformas sociales del presidente Joe Biden. Pero ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada en el Congreso, por lo que el nuevo endeudamiento permitirá más bien pagar facturas vigentes, incluso de obligaciones contraídas durante el mandato de Donald Trump. Los debates parlamentarios se darán además al mismo tiempo que las negociaciones para aprobar un nuevo presupuesto antes del 3 de diciembre, para evitar un cierre del gobierno y la parálisis de los servicios públicos federales.